Tiene para que... para que tenga el tiende ¿Vamos a jugar en el 43? No, vamos a seguir jugando en el 43, pero en esa parte es ambigüosa Ah, órale Bueno, bueno Bueno, pues Sí, bien, normal Este... Ah, cuando tú ya vas a entrar? Ya, pues yo entré con el 3, ahorita No, no, no está, pues No se llore No lo digo, yo me llevo a la casa Ahí puede Ahí me faltó de esa nambulacha que me enseñó ¿Ve? ¿Quieres? Gracias por ver el video.